Jesucristo Hace mucho tiempo, cuando los hombres comenzaban a poblar la tierra, Dios los observó. Vio que en sus corazones brotaba mucha maldad, y que ellos sólo pensaban en hacer el mal. Esto le dolió mucho a Dios. Con mucho dolor dijo, ¿Cómo me arrepiento de haber hecho al hombre? Por eso quitaré de la faz de la tierra a todo ser viviente que respire, desde el animal salvaje, las aves, todo animal que se arrastre, los animales domésticos y hasta los insectos, porque por su maldad me pesa mucho haberlos hecho. Pero Dios halló gracia en un hombre, porque era justo y correcto, e encontró esperanza en él. Ese hombre fue Noé. Dios le dijo que hicieron arca, donde entrarían él con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y una pareja de cada animal que esté sobre la faz de la tierra. Noé obedeció al Señor, construyó lo que le pidió, fue un hombre de fe. Luego, el Señor mandó un diluvio, y así destruyó todo ser viviente en la tierra, excepto a Noé junto con su familia y los animales que estaban en el arca. Después de esto, Dios hizo un pacto de no volver a destruir al hombre y todo ser viviente con un diluvio. Selló el pacto con un arco iris para que el hombre y los animales estuvieran felices. Pero con el tiempo, cuando la tierra volvió a poblarse del hombre, la maldad llegó otra vez a sus corazones. Entonces, Dios creó un gran plan, y comenzó con un hombre llamado Abraham, y le dijo Dios, Abraham obedeció, salió de su tierra de nombre Arán. Dios lo llevó a una tierra llamada Canaán. Ahí estuvo como extranjero, pero Dios lo prosperó. Le dio la promesa de darle descendencia por medio de su mujer Sara. Sara, siendo infértil y avanzada de edad, al escuchar esto, se echó una gran carcajada. Dios, al escucharla, le dijo que el nombre de su hijo sería Isaac. Pero la maldad del hombre fue creciendo, tanto así que en las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con una lluvia de azufre y fuego. Después de esto, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Le dijo, Toma a Isaac, tu único hijo, llévelo a la tierra de Moriag, y allí en el cerro que yo te mostraré, lo sacrificarás. Abraham obedeció a Dios. Lo llevó donde le dijo, Y en el cerro que Dios le mostró, ató a Isaac, su hijo, tomó en su mano un cuchillo, y procedía a sacrificarlo. Pero en ese momento el ángel de Dios apareció, detuvo a Abraham y le dijo, No le hagas daño a tu hijo. Ya que demostraste que tienes temor a Dios. Y siguió hablando diciendo, El Señor ha dicho, Por cuanto no me has negado a tu único hijo, multiplicaré tu descendencia como a las estrellas en los cielos, y serán tan numerosas como la arena que está en la orilla del mar. Después de todo esto, Isaac creció, se casó, y tuvo a dos hijos. Fueron mellizos. Uno de ellos, de nombre Saúl, fue un gran cazador, y otro de nombre Jacob, hombre pasible y dedicado al campamento. Esa un día, por hambriento, vendió su primogenitura a Jacob. Con el tiempo, cuando Isaac, el padre de ellos, estando ya viejo, ciego, ya cuando casi moría, quería dar la bendición a Esaú, pero Jacob engañó a su padre, haciéndose pasar por Esaú, y le robó la bendición a su hermano. Esaú mucho se enojó. Por tal motivo, Jacob tuvo miedo de su hermano, y se fue lejos. Pasó por muchas aventuras. En total, Dios lo cambió, lo bendijo, le cambió el nombre por Israel. Israel tuvo doce hijos. Uno de ellos fue el famoso José, el que tuvo sueños, el que fue vendido por sus hermanos, todo porque le tenían envidia. Pero Dios lo bendijo por ser fiel y temeroso. Por eso, donde llegaba, Dios ponía gracia en él, para que le fuera bien. Tanto así que llegó a ser la mano derecha del faraón. Bueno, ya saben la historia. Con el tiempo, en la tierra de Canaán, hubo una gran sequía, y por la escasez, los hijos de Israel, fueron a Egipto, a pedirle al faraón comida. Pero se llevaron la sorpresa que el segundo después del faraón era su hermano José. Ante todo, encontraron de parte de él mucho perdón. Hubo reconciliación, porque los unió el amor. Por esto, la casa de Israel dejó la tierra de Canaán y se fueron a vivir a Egipto junto con José. Allí, el tiempo pasó. Vivieron como extranjeros, se multiplicaron, y después fueron esclavos. Pero Dios levantó un gran hombre, fue Moisés, y por medio de él, sacó a Israel de Egipto y mostró grandes prodigios. Los llevó al desierto y les dio mandamientos, pero por sus pecados, los hizo vagar por el desierto durante cuarenta años. Durante este tiempo, este pueblo mataba a un cordero y derramando su sangre, pagaban sus pecados. Después aparecieron los caudillos, como Josué, que por medio de él conquistaron grandes ciudades. Después apareció Gedeón, hombre fiel a Dios y valiente guerrero. Apareció Jefte y por último Sansón. Todos ellos fueron famosos porque actuaron con fe, creyéndole a Dios. Llegó el tiempo de los reyes. Primero llegó Saúl, que por su mala actitud fue destituido por David, un pastor de ovejas. Él fue un rey muy querido, pero también cayó. Él confió en Dios y se levantó. Su reino lo heredó su hijo Salomón. Dios le dio lo que él quería y él pidió mucha sabiduría. Por eso Dios lo prosperó, pero al final también cayó. Y después de él llegaron muchos reyes. Pasó el tiempo y se olvidaron de Dios hasta que llegó Josías, que al encontrar la palabra de Dios hizo que el pueblo se volvieran a sus caminos. Después llegó el tiempo de los profetas como Elías, Jeremías e Isaías. Y hubo grandes hombres de Dios como Daniel, que a pesar de vivir en tierra ajena con sus costumbres distintos fue muy fiel. Y sus tres amigos, que por amor a Dios no adoraron a otros dioses, tanto así que fueron echados a la hoguera, pero no se quemaron porque Dios los protegió. Fuera de eso, allá en el cielo se producía una gran batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Todo solo para que la humanidad viviera en paz, pero la humanidad persistía en sus pecados y seguían ofreciéndole a Dios un cordero inmolado para justificar sus pecados. Volvían a los caminos de Dios y con facilidad pecaban contra Dios. Un día, un ángel tuvo una intriga, se le acercó Dios y con mucho temor le preguntó, Mi señor, no entiendo por qué el hombre que peca constantemente tiene que pagar con la sangre de un cordero sus pecados. ¿Por qué no es el mismo hombre que paga con su sangre? Dios le respondió, Todo es parte de mi plan. Así como Abraham que iba a sacrificar a Isaac, yo pondré a mi hijo como cordero inmolado. Él irá como hombre sin mancha alguna, será sacrificado y derramando su sangre pagará los pecados del hombre. Todo aquel que le siguiera y profesaré su nombre y diciendo que es su salvador será salvo, ya que no lo mandaré para la condenación, lo mandaré para salvación de la humanidad. El ángel alegre sonrió y le hizo una última pregunta. Le preguntó, Señor, ¿y cómo se llama tu hijo? El Señor le respondió, Jesucristo.